y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados de la final de la liga mx 2018 y el día de hoy les traigo el partido de vuelta de la final entre santos laguna y los diablos rojos del toluca partido que se llevará a cabo este 20 de mayo a las 19 horas en el estadio nemesio 10 o sea en el estadio del toluca y señores sean bienvenidos una vez más a este que es el partido de final de la liga mx el día de hoy vamos a tratar de ganarle en la anterior simulación que damos 1-0 acabó los diablos los diablos rojos del toluca y el día de hoy vamos a volver a jugar con el santos a ver si podemos remontar esa ese resultado pero señores como siempre lo digo si llegaste hasta este punto este es tu lugar tratando de ver el partido vía online en internet no te preocupes échele un vistazo a la descripción del vídeo porque de seguro te voy a dejar enlaces enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas si estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero es un dispositivo con internet si está muy de moda dígase celular tablet o algo con internet bueno pues puedas seguir el partido en vivo y a todo color o ya sea al minuto a minuto depende como pues tus prioridades estén y bueno señores vamos a tratar de dejarte todos los enlaces allá abajo en la descripción y así es que ya saben que este es el pretexto principal de la serie del canal traerte en los celales allá abajo en la descripción por lo tanto es un pretexto vaya a este partido pero bueno pues también tratamos de divertirnos tratamos de pasar un momento agradable y bueno pues vamos a tratar de que así sea en el anterior partido en el partido de ida quedamos 1-0 como ya le digo ganó el toluca el último manejando el santo laguna si es que esto se pone color de hormigos que se va a poner interesante porque queremos remontar este reputado a ver si se puede aunque está muy difícil ya lo digo pero bueno vamos a ver qué podemos hacer esperemos sacar un bonito resultado que vamos a sacar por lo menos un bonito gol y que ustedes se diviertan y por qué no acercarnos al resultado real que el de hecho ya hemos atinado resultados y si los atinamos por los estamos publicando y por las redes sociales las cuales nos estamos manejando así es que bueno señores les vuelvo a repetir mucho agradecería que me ayudaron dándole like compartiendo el vídeo ya que cuesta demasiado conseguir los enlaces que te pueden llevar a ver la transmisión en vivo y a todo color pero bueno cuando no consigo enlaces directos por lo menos te suelo dejar ahí pues páginas como les tarjeta roja y bueno páginas similares a esa para que puedas con el simple hecho de buscar el partido en este caso toluca contra santos bueno pues te pueda dirigir a que veas a que todo el partido en vivo así es que por lo pronto mi prioridad es traerte los enlaces directos pero como les digo a veces no se puede así es que a veces pierde uno demasiado tiempo tratando de buscar acciones así es que por eso le digo que muchas gracias ya que me ayudaron compartiendo el video interceptado justo a tiempo y va el remate un momento que pensé que era un buen tiro pero quedó muy arriba no importa lo importante es formular pues situaciones de gol a ver si podemos conseguirlo por lo pronto bueno pues esa es la primera llegada pues podemos generar creo que muchas más así es que vamos a echarle las ganas vamos a darle con todo y que gane mejor y bueno este domingo pues vamos a ver a ver cómo gana creo que el resultado original me parece que va en 2-1 vamos a ver qué pasa este domingo si logran revertir esa situación en el mes y 2 julio aquí lo tenemos un poquito voltear los resultados pero lo digo es no hay que desesperarnos hay que tratar de realmente de buscar pues la situación de gol que nos lleve a empatar este partido uy entra el jugador y quizá tenga una muy bien julio furch ahí se lleva la mocha tranquilo miren nomás que golazo señores golazo digno de final pueden decir que no golazo señores si realmente un tiro muy lindo uy con efecto y todo y bueno pues ahí cae el gol del empate y bueno esperemos que pueda caer otro más estamos tratando estamos revertiendo la situación y a ver qué pasa no sé si cuenta el gol o algo así del incitante este árbitro no se adelanta a tomar decisiones tranquilo no 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 pero que bien que gerrada del contrario eso eso la verdad está ayudando muchísimo el gol es gol y ya está no sé por qué hizo eso Rivas bien se van acercando viene una oportunidad clara un disparo muy lejano bien 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 no hemos conseguido en los últimos días tener un buen remate de cabeza si es que eso está dejando mucho felicidad a Ríos Rubén Zambuesa pegadito por la banda pero acá pierden el balón bien Julio Furch quizá por acá encuentre la oportunidad se abre paso y puede ser la oportunidad ese era el gol señores ese era el gol no creo que tengamos otra jugada igual de clara miren no puede ser Antonio Ríos aplica la ley de la ventaja y ahí se otorga el tiro libre Rubén Zambuesa lleva la pelota zona de peligro transporta el balón ese buen cintro la pelota que sigue en juego no logran interceptarla Sandoval Julio Furch le va a dar que golazo no puede ser que clase de goles estamos metiendo hoy goles de digna final esa pelota que pasó besando el travesaño y ahora se abracen con el gol bueno realmente es un pelotazo impresionante donde nadie pensaba que iba a terminar de esta manera la jugada bueno ahí está ahí está señores golazo ahora si vamos realmente con el resultado que va hasta ahorita en lo que es la Liga MX en el resultado real dos unes Zambuesa Osvaldo Martínez ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón tranquilos hay que tratar de mantener pues la situación controlada Antonio Ríos transporta la pelota zona de ataque Martínez hermosa asistencia y peligro atento que se viene buena pelota lo gritamos lo gritamos cabezazo que se escapa y lejos te tengo que decir la verdad este le pregunto yo me visualizaba con el que va adelante con el que más atrás ahí creo que es un golazo tremendo se jugarán tres minutos más en este partido Rodrigo Gómez Rubén Zambuesa se acerca zona de ataque ya tiene la jugada preparada Uribe comienza el segundo tiempo Efraín Velarde Auche Epa este es buena están ganando fácil la pelota ahí la íbamos ahí la íbamos se puede venir a la contra Julio Furch Martínez era buena la intención pero le cortan el balón no era por ahí la jugada para nada nos equivocamos completamente y la pelota que va nuevamente al compañero se acerca y crea peligro Zambuesa se abre espacio y puede ser una oportunidad hay que tratar de achicar todos sus movimientos y bueno nos ha dado resultado hasta ahorita pero tenemos que hacer otro golecillo para reclamar el resultado porque esto fluya un poquito más tranquilo Rivas y tesoro de peligro Julio Furch un disparo muy lejano queda en evidencia que quieren ampliar la ventaja ha recuperado ya la pelota para su equipo a la pelota y parece que va a llegar para recortarlo a uno Providencia la tajada del arquero el técnico que quiere modificar el trámite de este partido también el marcador por eso se viene un hombre de refresco a la cancha Uribe gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo se le escapa la pelota después de la entrada falta 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 sí y bueno creo que ya van dos amonestados en el partido uno de cada lado uy el tiro libre que se quede la mano del portero enorme Diego de Buen le queda todavía media hora al compromiso queda la pelota suelta quien lo quiere hay que mantenerlos aquí ahí toca bien el balón ahí perdiendo la posesión de la pelota afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro Antonio Ríos lleva la pelota zona de peligro atento con el pase bueno el balón que se escapa saca de arco ok vámonos vámonos hay que tratar de asegurar un gol porque si no esto puede ahora si se va a descontrolar han perdido el balón Rodrigo Gómez muy buena pelota la devolución espectacular Osvaldo Martínez esta es esta es Diego de Buen Martínez no es pobre técnica es que no tienen técnica Zambuesa Fernando Uribe uno más como no están jugando mucho el toque entra el jugador y quizá tenga una ha llegado la pelota pero no puede controlarla ese jugador ya como que tenemos que sacar está muy como esperando el balón no está peleando nada fácil recuperación del balón uno más que clase de errores Rubén Zambuesa muy buena devolución Fernando Uribe se abre espacio y puede ser una oportunidad bien bien la rueda muy oportuna realmente Rivas Pato Araujo no puede ser para qué te devolviste te intentaba hacer una pared contigo Fernando Uribe Salinas Javier Cortés ahí se vale vámonos esta es esta es se abre espacio y puede ser una oportunidad si quieren meterse de nuevo en el partido un par de piernas que oso señores que oso y ya van dos eso es lo que me está calando se van acercando viene una oportunidad clara esa pelota el traveseño Fernando Uribe se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo jugada desperdiciada rechaza la pelota Javier Cortés muy buen balón a la espalda de la defensa se abre espacio y puede ser una oportunidad bien tranquilo ahí 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 buen disparo qué tiro tan más aguado no puede ser ahí está la pelota de cualquiera la devolución a su compañero muy bueno el robo de la pelota Fernando Uribe ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas sin problemas el balón por el arquero solamente caminando llego a esa pelota Jorge Enríquez así llegamos al final y bueno señores pues así termina lo que es la final de la liga MX señores queda campeón el Santos Laguna 2 a 1 señor yo me paso a retirar pasenla bien nos vemos en la que sigue adiós